Ustedes son unos cabrones de haber dejado allá el equipo a ambos, o sea, lo habéis dejado bien. El equipo es competidor y ellos han elegido a Nati porque quieren que se quede en la comunidad, porque ya que se va a ir, pues que se vaya cuando quiera, pero poder echar a otro, poder echar a otro, para que el pueblo no iba a luchar, entonces, había dicho que es normal que ellos quieran hacer eso y ya está. Tan, tan desolado. Es parte de la competición, ¿no? No me ha mirado, como les he dicho, ni para echarme un lapo. Pues Nati es una chica fuerte. Si quiere seguirá, en su momento ya dijo que igual iba por su propio pez, si quiere seguirá y ya está. Pues sí que me ha sorprendido que Cris le haya dado la inmunidad a Nati. No sé qué trato tendrán entre ellas o no tendrán o, en mi punto de vista, joder, un poco fuerte. Si has hecho ya amistad con ella y está la pobre, que has transgiste, nos decía, por favor nominarme, por favor nominarme. Joder, joder, no sé, yo soy competitivo pero hasta esa altura, no lo sé, ¿qué hubiera hecho? Vivimos en un mundo libre y cada uno puede decir lo que piensa y lo que más siente en su momento. Y así fue la nominación y luego la nominación para, la decisión para el inmune, pues cayó por mayoría y ya está. Llevo pidiendo todo el día que venga el médico y parece ser que para mí no hay médico, pues nada. O sea, ahora voy a pedir que me lleven al hospital y que me miren bien porque estoy con hormiguelo en los brazos. Entonces pues o me miran bien o me tendrán que mandar a casa, así de claro, porque yo no me puedo mover. Entonces pues, bueno, si mi problema va a peor, pues ya está, pues yo lo tengo clarísimo. Como, no, yo no, yo no, yo mi salud es lo primero. Goku y Chris han abierto demasiado la boca. No, pero lo han hecho queriendo, pero algo ha dicho que le pidan perdón y no sé qué. Hombre, hombre, ni lo dudes, ni lo dudes. Pues sí, yo creo que también Nati está un poco dolida y dice, ¿cómo me ha podido hacer esto los de mí? Mira. Los de mi equipo. A ver, Pumas, ¿podéis salir un poquito de seco? Nati, ¿qué te ronda por la cabeza o cómo estás o...? Pues estoy mal porque yo quiero que me vea el médico desde el punto de la mañana, llevo pidiéndolo y no parece ser que no le ha mostrado ningún interés. Entonces pues, o sea... No es interés, el médico sabe cuándo tiene que intervenir. O sea, no es que yo quiero un médico y el médico te va a venir. Es un problema de supervivencia y en una supervivencia lo lógico hubiera sido que no hubiera médico. Y el que aguanta, aguanta y el que no, pues para casa. Ni a su pesar, es que es así. Hombre, ya, pues es que si sigo así, por supuesto que me tendré que ir porque... Es una decisión tuya, ya te lo he dicho en la asamblea. Al final, si te vas a quedar, te quedas y si ves que no... A ver, yo me quiero quedar. Y te quieres largar, pues te largas. O sea, necesito que me miren, nada más. Vale, pues el médico vendrá cuando él considere oportuno y te mirará y te dirá lo que tienes. Y a lo mejor pues ya te ha mirado en otras ocasiones por otras historias, no lo sé, él es el profesional. O sea, eso te digo, si quieres competir, te quedas y compites. Y si por lo que sea, pues ves que, no sé, y te quieres ir, también te puedes ir. O sea, tú tienes las dos opciones. Es una decisión tuya y, bueno, pues cuando tomes la decisión de irte, si es que la tomas en alguna ocasión, pues simplemente se lo dices a los compañeros y te vas. O sea, no hay ningún problema. ¿Vale? ¿Vale?